Este es Siloé Siloé Parlamentario, comienza a caer la lluvia pues acá en Siloé El cable como ya hicimos el video anteriormente está parado para evitar precisamente daños en el sistema Fuerte lluvia está cayendo acá en Siloé Hoy lunes 28 de septiembre 2020 Siloé 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 para un momento entero Hoy es lunes 28 de septiembre 2020, día número 28 del aislamiento selectivo acá en Colombia, en el Valle del Cauca, en Cali, en la Comunidad de 2021 Siloé 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 para un momento entero Así llueve en Siloé hoy lunes 28 de septiembre de 2020 Si lo deslizó para el montero El trueno va a sonar en este momento Sigue los truenos Son buenísimo Llueve en Siloeste, lunes 28 de septiembre de 2020 Siloes y TV para el conductor Merma un poquito pero sigue tronando Así está la lluvia en Siloeste Hoy lunes 28 de septiembre de 2020 Ahora se intensifica otra vez la lluvia Había mermado un poco pero vuelve otra vez Repetimos hoy el lunes 28 de septiembre de 2020 Día número 28 del aislamiento selectivo En Colombia, en el Valle del Cauca En Cali, en la Comuna 20 en Siloeste Merma un poco pero arranca otra vez Y así está pues la lluvia en Siloeste Y así está pues la lluvia en Siloeste